Yo creo que Free Fire es un juego subestimado, tiene un concepto de que la gente que lo juega o es pobre o tiene unos dientes bastante afilados Y tal vez tengan razón con que su comunidad es bastante inmadura y en su mayoría son niños Pero también hay gente como yo que simplemente tiene ganas de jugarlo de vez en cuando Cuando no quiere levantarse de la cama o simplemente porque está en el baño clonando un chiapaneco Y dependientemente de la razón por la cual se juegue, siento que es un juego que está subestimado y está en un concepto erróneo Si es cierto que es un plagio de PUBG y se nota bastante que es chino y se ve feo Las animaciones están feas, el pollo inclusive está asqueroso, de verdad quiten ese pollo de ahí Cuando ganas una partida no sientes realmente la emoción, no te da el feeling Estoy aquí liquidando, ya ganamos ¿Ya ganamos? No ganamos man ¿No me mami? ¿No? Pues eso pasa cuando juegas conmigo ganas Imagínate mis poderes Tu cerebro no genera suficiente dopamina al momento de ganar una partida No es tan interesante A pesar de esto y que yo juego Free Fire y también juego Fortnite Te puedo asegurar que hay muchas cosas que Free Fire hace mucho mejor que Fortnite Y siento que si plagiaron la vagoneta que revive gente, no veo porque no puedan copiar una o dos de estas cosas Me gustaría empezar con el hecho de decir que cualquier celular de porquería lo corre Pedirle a un celular que corra el Fortnite es bastante difícil, solo unos cuantos dispositivos privilegiados pueden hacer eso Y entiendo que esto no es algo que pueda cambiar tan fácilmente Fortnite Porque tiene un mínimo de calidad, ¿verdad? En cambio el Free Fire pues no, te ve un mojón con patas y tú lo mueves felizmente Literal Así que pues no hay de donde agarrar tanto este problema Como un ejemplo, yo el único lugar donde puedo jugar Fortnite decentemente mientras estoy cagando Es en el Switch Y digamos que no soy muy fan de jugar con botoncitos Yo prefiero tener mi teclado, mi poderoso mouse y sentarme frente a mi pantalla de 24 pulgadas Pero habrá gente que no dispone de esto y tampoco de una consola Pero bueno, no hay mucho que se pueda hacer Otra cosa que Free Fire tiene que me encanta y Fortnite no tiene son skins gratis ¡Vaya! ¡Cuánta pobreza! Sí, de vez en cuando meten uno que otro evento por ahí Donde puedes conseguir skins gratis, ya sea un traje de conejo o puedes entrar a Lucky Royale Donde con unas cuantas monedas que consigues gratis en el juego o una vez al día gratis puedes girar y conseguir piezas de skins gratis No son permanentes la mayoría de estas, pero los de eventos sí que lo son, como la de conejito Inclusive a veces te dan objetos que puedes intercambiar para girar una ruletita y que te salga un skin permanente Con posibilidad de encontrarte este macho tabernáculo Y del otro lado en Fortnite pues digamos que solamente o te vas con Antonio Banderas o su pandilla Mínimo déjame escoger al chango, por favor, te lo pido Otra cosa que tiene Free Fire que siento que deberían meter en Fortnite es un sistema de rankeado Pero eso está en el modo competitivo de Fortnite Eso es competitivo en efecto, pero eso es una metida de dedo Entras ahí y hay unas bestias, Dios mío Y que estos puntitos, ¿qué? A mí me das chapas y yo ya sé que soy platino, diamante, challenger, challenger supremo, dios del universo, presidente de México, gobernante de la nación Y eso me lleva a mi siguiente punto Existe matchmaking en Free Fire, por Dios Y este es el punto más grande Tu juego de 400 megas en la App Store tiene un matchmaking y tu juego de no sé cuántos gigas semanales no tiene matchmaking ¿Y qué está pasando aquí, Dr. García? Eh... sí El sistema de rankeado de Free Fire es un poquito, tal vez malo porque avanzas demasiado rápido Pero mínimo te emparejan con gente que es de tu misma división Obviamente ha de haber algún bestia por ahí, pero es bastante raro Y sientes de cualquier manera que el juego está parejo Sientes que de verdad estás aprendiendo y hay una curva de aprendizaje Cuando en Fortnite es un poquito así Hace unos días estaba viendo mis videos viejos de Fortnite en mi otro canal Y recordé la sensación de cuando todos entrábamos, nadie sabía construir Con trabajo poníamos unas cuantas paredes y no sabíamos que chorizos hacían las armas A comparación de cómo juego ahorita Pero era muy divertido para mí Ahora es muy difícil que alguien entre y no se frustre O eres una bestia jugando o te frustras Siento yo que es imprescindible que metan un matchmaking a la de Jazz Si quieren jalar gente nueva Igual está un poquito chido matar gente que no sabe jugar y que se está escondiendo Pero vamos, no es justo para ellos Si jugaste en la primera temporada como yo Antes siquiera de que hubiese pase de batalla Debiste haber sentido Como cuando caías en una casa y no sabías dónde estaba el cofre Cómo llegar al cofre Y todos eran absolutamente iguales que tú Eso es lo que lograría un matchmaking Tal vez no tanto así Pero mínimamente que la gente no entre a ser violada Pero igual, así como hay tres o cuatro cosas Que Free Fire hace mejor que Fortnite Hay unas tres millones que hace mejor Fortnite que Free Fire Pero aún así me gusta jugarlo porque es bastante equilibrado Y pues me lo puedo llevar a la cama antes de dormir Por ir a las tres, cuatro de la mañana Lo puedo jugar en la escuela, en donde sea Puedo estar cagando Puedo estar jugando en el techo Y literal, seguir jugando Por ejemplo, algo que odio del Free Fire Son estas malditas cajas Las skins están horribles Y... Pero el pase de batalla está coqueto Sí, y es barato Punto para Free Fire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!